Ay, pero dame la receta porque me encanta. ¿Qué receta? Ellos me crecen así, natural. Tan suavecito. Sí. Y ya se cree que es lo último por el pelito largo ese que tiene. Y me quedan hermosos. No lo soporto. ¿Por qué yo no tengo el cabello así? Porque a mí no me crecen como ella. Yo quisiera que mi pelo se mueva así como el de ella para que todo el mundo me mire. Tú vas a ver lo que voy a hacer ahora. Pero qué lindo está tu pez. Sí. ¿Viste lo que está pasando aquí? Nada, aquí viene el pelo a Indira que está lindísimo. Y la algo, mira. Sí, está muy lindo, pero tiene como mucha punta. Ah, ahora mismo acabo de llegar del salón, pero estaba cerrado. Fui a eso mismo, cortame un poquito la punta. Ay, estaba cerrado. Sí. Pero mira, yo tengo todos los sustentivos de adentro y yo soy experta en eso. Es verdad. ¿Qué opinan, chicas? Tú eres la que sabe. Tú puedes esperar hasta mañana. No, ¿por qué que eso no tiene ciencia? Eso es cortar un chinchín la punta. Eso no tiene nada de lógica. Y en el salón la va a cobrar mucho. Yo te lo voy a hacer gratis. Bueno, pues vamos a darle. Total, yo dispuse del tiempo hoy porque necesito hacerlo ya que voy a salir mañana. Yo la se la corto también. Tú también tienes un poquito. No, no, no. Gracias. Nosotros nos veremos que ir. Sí. Adiós. Bye. Pues, Magita, miren, lo que ya te lo corta. Déjame aprovechar y comprar algo. Está bien. ¿Habemos ahora? Sí. ¿Vamos? ¿Y qué tú te pones para que tu cabello esté tan largo así? Si tú supieras, yo me la lavo normal. ¿Y hace qué tiempo tú te lo cortaste? La última vez fue hace como un año y tres meses más o menos. Pero me crece mucho que nosotros somos así de familia. Ah, eso es de familia. Sí. Interesante. ¿Crees mucho ellos así? Sí. Me estoy dando cuenta. Eso es bueno, que el pelo crezca. A mí me va a crecer mucho también. Yo porque me lo corté. Ah, ok. Ay, bueno, en mi caso yo soy amante al pelo largo. Ay, ¿es verdad? Sí. Ay, no, a mí me gusta corto porque se ve tan lindo el pelo. Bueno, para el gusto de los cabrones. Bueno, ponte derechita que ya vamos a empezar. Mira, pero recuerda lo que te dije. Es solamente un chininin que tú me lo vas a cortar. Sí, la puntica. Llévate de mí que yo tengo mucha experiencia. Ah, bueno. Mira, mira, mira. Tú ves esto. Esa es la puntica. Tengo que alineártelo bien para que te quede lindo, tú sabes. Está bien. Sí. Limpialo prácticamente. Sí, limpialo. Ah, bueno. Yo tengo mucho tiempo haciendo esto. Está bien. Me avisa si estoy bien ahí o me tengo que poder tener más derecha. Sí, ahí tú estás. No me ve. Ahí. Ok. Sí, ahí tú estás perfecto. Porque tú sabes que no todo el mundo hace los cortes iguales. Sí, no, yo sé. Está bien. Si tú me dices que tú tienes periódico. Mira, pero yo siento como que tú estás cortando demasiado ya. No, no. Lo que pasa es que lo estoy haciendo bien pequeñito, tú sabes, para no pasarme. Ah. Sí, por mi experiencia. Ok. Tranquila. Y no te muevas. Ay, pero qué idea me acaba de llegar. Te va a quedar perfecto a ti. Pero, o sea, qué idea. No te muevas que me puede dañar el corte, tú sabes. Ahí está, tía, ahí tranquilita. Que cuando tú te veas, ay, Dios mío. Perfecto te va a quedar eso, lindísimo. Se escucha así, pero es que lo estoy haciendo con mucho cuidado. Toda la gente confía en mí porque yo nací con ese arte. Eso de familia también, lo del estilismo. Estamos terminando. Sí, pero es que yo no entiendo porque tú tienes mucho rato cortando. Pero, ¿y qué es esto? Lo que te dije del corte. Este pelo estaba muy maltratado y no te saludís bien. ¿Tú te estás volviendo loca? ¿Qué corte? ¿En qué momento nosotros hablamos de corte? Pero es que tú no eres la que sabes, mi amor. Yo soy la estilista aquí. Pero tú me dañaste todos los cabellos. No, tú tienes mala agradecencia. Yo quiero que te lo hagas. Espérate, espérate. ¿Qué está pasando aquí? Mira lo que está pasando. Pero ustedes no son ni amigas de ella porque es el corte que le queda bien. ¿En qué momento hablamos de corte? Yo nunca hablamos de corte a ella. Yo estuve ahí cuando tú le dijiste que era la punta que tú le vas a recortar. Cuando yo le quité la punta, no le quedaba bien. Y mira, es el que ella lleva. Mira, eso que tú acabas de hacer se ve muy feo. Solamente deja dicho que tienes envidia. Ah, pero ahora yo soy la mala. Le hago el favor de recortarle ese cabello todo feo. Se lo hago de gratis y ahora soy la mala. Me das vergüenza. Vamos. No vale la pena. Y de nada. Porque así es que son. Ahorita le llegan al barrio entero que yo soy la mala. Debo que le haga un favor. Ven. Vamos a sentarnos aquí. Tranquila. Que yo no sé cómo ella entiende. Oye, oye, escúchame. Yo sé que lo que ella te hizo fue algo horrible, algo imperdonable. Pero tú debes de saber de que la envidia sí existe. Y de que personas como ella no quieren verte mejor que ellos. Al contrario. Si no pueden tener lo que tú tienes, simplemente les basta con que tú no lo tengas. Mira, yo sé que eso es un momento amargo. Pero de una forma u otra, tú y yo estamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de personas. Personas sin escrúpulos, sin dignidad, sin humildad. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Que tarde o temprano, hagan lo que hagan, pagan. Ay, tú. Acabo de que yo me acuerdo de ese daño que le hizo a Nendira. No solo a ti. Hasta a mí me dolió. Porque si usted no sabe ese grado, no se ofrezca. Yo te digo a ti. Eso es para que tú veas que la envidia no mata, pero mortifica. Ya que no había otra razón para ella hacer eso. Guau, manita. Mira qué largo y qué lindo está tu pez. Sí, yo se lo dije que eso es de naturaleza, de la familia. Sí, pero miren, ella no se queda atrás. Mira qué lindo. Y largo, Dios se lo bendiga. Yo te lo dije que te iba a funcionar, ¿verdad? Ay, sí. Muy bien, va a funcionar bonito. Qué bueno. Miren quién viene ahí. Por lo menos tiene vergüenza y ni saluda. Usted sabe por qué ella va así, tapándose la cabeza. Según se comenta, que ella se presta demasiado producto y el pelo se le ha caído. Pero tiene que caersele, ¿por qué que ella le tiene envidia a toda la del barrio que tienen el pelo largo y bueno? Pero tú te acuerdas de lo que yo te dije. Sí, todo el que hace el mal, tarde o temprano, lo paga. Ay, ya olvidemos eso. ¿Y por qué te doy el tinte rojo? Es verdad. No, lo que pasa es para variar, porque como yo lo tuve en tiempo rubio y después me lo voy a poner castaño. Es mejor. Y te queda muy lindo. Sí, le queda lindo. Bueno, todo me queda lindo realmente. Ustedes tienen que variar, no sé, date un azul.